Un saludazo para todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias a todos los que me acompañan a bailar. Gracias, mucho gusto. Y el que hace rato se fue, ya hasta lo perdí, ya se fue. Ahí está. Es casado, pero ¿eso qué? Solo íbamos a bailar. Dice que es que no sabe zapatear, pero aquí le íbamos a enseñar. ¿Se lo saben? Dice la gente que con el tiempo no va a terminar. Que con el tiempo y otras caricias sana una herida. Dice que todo junto tenemos, un día se acaba. Las ilusiones, como las nubes, van de pasada. Pero ¿qué hiciste tú? Que ya no puedo olvidarte. Que ya no puedo atrancarte de mi triste corazón. Mi triste corazón. Mi triste corazón. Mi triste corazón. Todas las noches te sueña. Que con el tiempo se enseña. Y espera volverte a ver. Que ya no puedo. Pero qué hiciste tú, que ya no puedo olvidarte, que ya no puedo atracarte de mi triste corazón. En ese corazón todas las noches te sueñan y cada día se empeñan y esperan volverse a ver. Ya no puedo olvidarte.